¿Qué tal Andrés? Silvina, muy buenos días. En una mañana muy soleada, con temperatura agradable y ya con viento, estás hablando de un viento, sería del este, bastante intenso por momentos, estamos en la zona sur, ingreso de nuestro hogar 3. Verán ustedes, hacia el fondo, ya lo muestra la cámara de Santi Villarruel, la imagen que se ha convertido prácticamente en un ícono en la zona sur, en algún momento fue Bower, ahora es Piedras Blancas, el enterramiento de basura que está generando ya muchísimos interrogantes en los vecinos de barrio Nuestro Hogar 3. ¿Por qué? Porque se está hablando insistentemente del proyecto para expropiar terrenos colindantes con este barrio para lo que es el enterramiento de piedras blancas pueda trasladarse hacia esta zona. Verán ustedes, aquellos postes del tendido eléctrico, esas son las tierras que podrían llegar a expropiarse para que se habilite en poco tiempo, de acuerdo a lo que está estudiando Cormacor, extender este enterramiento de basura. Y claro, los vecinos, por supuesto, están realmente muy preocupados. Estamos con Juan Peñalosa, que es presidente de la Comisión Vecinal. Juan, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Julio? Juan, los vecinos, por supuesto, están en una situación con un interrogante realmente muy grande. Se están preguntando si efectivamente el enterramiento va a cruzar la ruta, la ruta 36, para ubicarse en lo que sería precisamente este predio colindante de Nuestro Hogar 3. Sí, así como vos lo relatabas recién, donde apuntabas el tema de los postes de luz, es el sector pasaspeaje, en los que es Piedra Blanca, que es muy chiquito, son dos manzanas, al costo de Piedra Blanca serían 42 hectáreas en total, donde, no es cierto, se expropiaría eso. ¿Cuál es la situación? Ya hemos pasado por estos tiempos atrás con la basura, cuando se instaló en directos cortes que se hicieron de ruta, se instaló la basura donde vos lo estabas mostrando. Ahora, la preocupación, ¿cuál es? Ya hemos tenido un montón de enfermedades tiempo atrás, gente con su hijo que han tenido discapacidades, que la siguen padeciendo el día de hoy. Hoy tenemos la consecuencia de esto, por ejemplo, también, que tenemos, como te comentaba recién, ya no tenemos ratas, tenemos pericotes. Si vos lo estudias, el pericote es un ratón grande, al haber tanto basura, la Icomi, entonces, anda, y lo tenemos dentro de las casas. Casi del tamaño de un gato. Casi del tamaño de un gato, bastante. Y vos sacas cuenta que si yo te muestro la escuadra al fondo, lo estamos prácticamente a un kilómetro y medio sobre Piedra Blanca, o sea que la basura la tenemos atrás, ahora la tenemos al frente, ahora la vamos a tener atrás. El tema de la preocupación de la gente es que, por favor, venga alguien, ¿no es cierto?, de la municipalidad, o sea que haga un impacto ambiental de la situación, esto de lo que va a traer a colación, y para ver eso, o sea, más de que vayan a expropiar, que a lo mejor es un hecho, no, no lo sé. Yo simplemente trato de hablar con la gente y llevarle alguna respuesta, no las tengo. Esto surge de la nada, viste, que se viraliza todo y de repente dijeron, el gobierno, provincia, van a expropiar, de la municipalidad, 42 hectáreas. Y se arma un regula acá en el barrio, que imagínate, mira dónde estamos, como vos lo ves ahí, acá, y la gente está preocupada, hay mucha gente grande, hay situaciones que acá no, hay un sector que no tiene agua potable, hay un sector que hace 11 años, que es ampliar, yo creo que usted lo quiere por lo único, que está sentado en un basural. Recién hoy estamos tratando de ver cómo llevar el agua, cómo llevar la luz, es complicado, hay una revolución que la tiene que aprobar la municipalidad para que vayan esas dos cosas en colabación, tanto la luz como el agua. Bueno, vale la pena destacar que si ustedes están aquí, esta urbanización nunca fue legal, ustedes compraron terrenos de alguien que se aprovechó de la situación, la necesidad de la gente de tener una vivienda, de todas maneras, hoy ustedes pagan impuestos, nada, no se pagan impuestos acá. No, no, acá a traer a colabación es esto, como decíamos recién, gente que hace del año 96 que compro, me incluyo, hemos comprado, ¿no es cierto?, de Buena Fe, que era una cooperativa limitada, que era de los Hortis, luego esas personas supuestamente una estafa, fueron detenidos, tuvieron dos años detenidos, después salieron, y después fue cuando esto se usurpó todo en cierta forma, acá no se paga renta, municipio, nada, acá es lo único que se paga a algún sector, es lo que sea ruizos, lo que es luz y agua, para hacer entender a la gente, solamente luz y agua, ¿está?, o sea, tratamos de llevar el barrio como podemos, hoy, gracias a Dios, por una cuestión de gestión, la directora del CPC y la municipalidad, tengo las máquinas trabajando, que la gente siempre tiene ese problemita, que ahora ve las máquinas trabajando y dice, claro, ahora nos traen las máquinas a arreglar las calles, porque no van a tener basura atrás, y con eso la tenemos que conformar, ¿qué somos nosotros? Entonces, es complicado el tema, porque vuelvo a repetirte, vos sabés que en pandemia hemos trabajado bastante grande, los 15 días que nos toca la pandemia, son casi 15.000 personas, es mucha gente la que vive acá. Lo que están pidiendo, Juan, entonces, es un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto, como decís vos, y ver la posibilidad, se le digo ahí a Miguel Siciliano, al intendente que estuvo, estuve con él, de que me llame, que me llame, a ver qué podemos hablar, o sea, qué podemos ver, para que me dé la tranquilidad, y yo bajaré esa línea a la gente, y la gente quédese tranquilo, que se va a hacer esto y lo otro, o sea, no sabemos nada, el problema es la temática ahora de la expropiación de estos cuadros de terreno, lo que va a traer a colaboración todo esto, ¿no? Más infecciones, más ratas, como ustedes dicen, y hay que ver que acá hay gente, hay gente que vive acá. Gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, el cuadro de situación, entonces, preocupación en la zona sur de la ciudad de Córdoba, como consecuencia de este posible impacto que puedan llegar a recibir, si es que efectivamente se terminan expropiando 42 hectáreas para trasladar a la franja del frente el enterramiento que hoy es Piedras Blancas y que requiere también de un destino para la basura de Córdoba. Volvemos a esto.